La ciudad está muy contenta de haber participado junto a la provincia de Santa Fe de un proyecto de este año de nueva oportunidad donde 2.500 jóvenes se han capacitado en distintos oficios, en distintas tareas y bueno, hoy están exponiendo lo que han logrado, también lo que han aprendido y para nosotros es un orgullo porque cuando queremos una ciudad sin violencia también hay que darle oportunidad a muchos jóvenes que no pudieron terminar la escuela que no encuentran trabajo y este programa Nueva Oportunidad plantea eso hay futuro para todos los jóvenes en Rosario, ahí está el Estado dándole una mano y por supuesto los jóvenes sumándose con muchas ganas de tener un futuro mejor en Rosario así que el Nueva Oportunidad es una nueva oportunidad a los jóvenes y es una nueva oportunidad también para la ciudad Invitamos a todos a que compren estos productos que son productos de la inclusión social son productos del futuro, son productos que cuando alguien lleva esa persona piensa, tengo futuro aquí en la ciudad